Hola, hola, ¿cómo están? Regresamos. Estamos aquí en su programa Cerca de Ti. Y en este momento tenemos el día de hoy a dos grandes amigas. Primeramente mi amiga Jackie, que está aquí en mi mano derecha. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, y a mi amigota Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues, ellas son y se dedican a ayudar a la gente, a la gente más vulnerable, a la gente que no tiene que comer, descartan sus recursos, que esté sufriendo algo, algo en su vida, como, no sé, unas muletas, unas sillas de ruedas, una ayuda para comprar una medicina. Realmente, hay muy poca gente que hace esto, pero me da mucho gusto tenerles aquí a las dos. De verdad, gracias por estar aquí en su programa Cerca de Ti. Y, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos para ustedes, para que la gente sepa más de ustedes. La organización Comedia de Mi Matamoros, ¿a qué se dedica? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué es lo que hace en sí Comedia de Mi Matamoros? Pues, tenemos alrededor de seis años con la página, y alrededor de cuatro años apoyando a la gente que se encuentra en una situación vulnerable, a niños que se encuentran en una enfermedad, pues, difícil, que es costosa para los papás. También apoyamos a personas que necesitan, pues, que se les realice alguna modificación en su casa, por ejemplo, un baño, un piso. Y, aparte, antes no documentábamos nada, no subíamos nada, no publicábamos nada en la página. Esto tiene apenas, desde el mes de diciembre para acá, que nos dedicamos a publicar todo lo que hacemos, para que la gente tenga credibilidad en nosotros y confianza. Bueno, y eso es muy importante, es muy importante que lo digas, porque hay mucha gente que dice que ayuda, o recibe cosas para ayudar, entre comillas, y realmente, no sé si son diez cosas que tengan para ayudar, no sé, dan dos, y las ocho, bien, gracias. Entonces, qué padre, qué padre que sean de ese noble corazón, buen corazón. Y me imagino que, que no nomás son ustedes dos, que me imagino que es una organización, como dice el nombre, y también, Comedia de mi Matamoros, ¿por qué Comedia de mi Matamoros? Bueno, porque básicamente este programa empezó, no, no empezó con el fin de dedicarnos a la labor social, más bien era un plan de, de algo así como, de diversión, una página de diversión, y a través del tiempo, pues fue cambiando el giro, porque ya empezamos a dedicarnos un poquito, a enfocarnos un poquito más en ayudar, nos mandaban un que otro caso, y pues ya fue que, fue dándose la idea, pues, de que la página fue cambiando, y nos fuimos dedicando poco a poco ya a ayudar. Oye, sí, porque mira, yo cuando me comentan, Comedia de mi Matamoros, realmente yo, como médico al medio artístico, este, yo pensé, bueno, es una página que yo puedo subir mis videos, que puedo promocionar mi, mi trabajo, que hago, que es cantar, de hecho, así empezó, porque yo así lo, así lo vi yo las primeras veces, pero ahorita que ya están empleando un poquito más de que, a qué se dedica Comedia de mi Matamoros, que no lo dejan, no descartan también eso, ¿verdad? ¿O sea así vigente también eso? Sí, aún nos dedicamos a darle publicidad a los artistas locales, nacionales y a comercios locales, por lo cual no tiene ningún costo, todos lo hacemos con el fin de apoyar a la economía de los mismos comerciantes de la ciudad de Matamoros. Fíjate, y realmente qué padre, porque hay muchos medios de redes sociales que no lo hacen, o lo hacen, pero no sé si se va a escuchar más, pero a lo mejor lucrando, pidiéndote una cantidad cada 15 días o cada mes, no sé, pero qué padre que ustedes lo están haciendo sin ningún costo y honestamente, y la verdad, la gente que nos está viendo ahorita, Elizabeth, ya que la gente que nos está viendo ahorita, necesitamos que ustedes les digan, ¿por qué creen que la gente crea en ustedes, en esta organización? ¿Por qué creen? ¿Por qué van a creer? Bueno, somos un equipo que nos manejamos a través de donaciones, a través de patrocinadores, muchas de las veces tenemos que hacer actividades por nosotros mismos para sacar recursos, para poder ayudar a aquella persona que lo necesita, somos un equipo, es una página que cuenta con credibilidad, ya que nosotros comprobamos con notas, comprobamos con fotografías, en las cuales nosotros no aparecemos, nosotros no buscamos un protagonismo, nosotros buscamos la ayuda a quien lo necesita, y esa ayuda prácticamente de corazón, se publican notas, en dónde se gasta el dinero, cuánto han depositado, es un equipo transparente, y sobre todo, no pertenecemos a ningún partido político, lo que nosotros nos manejamos es ayudar de corazón. Fíjate, eso es lo que te iba a preguntar, de hecho, les comenté antes de entrar a cámaras, que no dependen de una institución gubernamental, era mi pregunta, pero ya la dijiste, pero no sé si me puede semblar un poquito más eso, de que no nos apoya el gobierno, ninguna institución, no sé, financiera, que es pura gente realmente común y corriente, o que tiene un negocio, o que tiene la posibilidad, que también hay mucha gente que ayuda muy bien, y no quieren saber ni que digan su nombre, ni fotos, ni nada exactamente, gente anónima, que yo creo que esa gente, digo, toda la gente que ayuda no importa que salga a cámara, o salga en una foto, en un video, pero lo importante es que salga del corazón esa ayuda, y bueno, ya me comentó Elizabeth que no tiene ninguna institución gubernamental. No, no, claro que no, nosotros somos un grupo de ocho comerciantes de Matamoros, Coahuila, y entre nosotros, pues cuando la gente no puede hacer una donación, entre nosotros hacemos lo posible para que llegue el apoyo a las personas, y pues no, 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 no pertenecemos a ningún partido político, ni es con fines de lucro, todo se trata de hacer de la manera más transparente posible, y por eso se publican las fotos, para que la gente vea a dónde fue a parar su donativo, y vea que nosotros, pues no nos quedamos con nada. Oye, también, y digo, si ustedes gustan, pueden decirle a las ocho personas que están con ustedes, los que son de empresarios, pequeños empresarios, pueden decir el nombre de ellos, porque esto sí se puede decir, les voy a decir por qué, realmente mucha gente va a un local y no piensa que ese local, aunque no tenga muy buenas ventas, puede ahorrar a la gente, entonces, a mí sí me interesaría saber qué personas trabajan con ustedes, que si no son ocho personas, o hay más gente que también, los que manejan, los que ayudan, los que consiguen la gente, los que andan investigando qué gente necesita. Sí, claro que sí. ¿Puedo mencionar el negocio? Claro, tú mencionas todo lo que tú buscas en tu programa, en tu programa de ustedes. Bueno, primeramente está Tiendas Más Barato, quienes están ubicados en Calle de la Torre, esquina de Concarranza, ellos siempre nos han apoyado, si se puede decir al 100%, en todos los casos que hemos tenido, está también Dulcería y Pastelería del Nogal, por parte de Misael Piedra y Zulma Guerrero, está también Dulcería Tomi, por Arje Adame, Calle Niños Héroes, Colonia Centro, Ramón Luevanos Peñalosa, quien tiene una empresa de audio e iluminación para los eventos masivos, que se llama Alcira Producciones, la señora Rosy Ramírez, quien ella tiene un local móvil, si se puede decir así, porque ella y yo nos dedicamos a vender ropa en los tianguis, no tenemos un local establecido. Julio Torres, pues él es quien también nos apoya, es otro de los comerciantes que nos ayuda a nosotros, y pues gracias a ellos y a la página de Comedia, pues se puede hacer todo esto por la gente. Y a la gente que está aquí en Torreón Coahuila, que no nomás están casados con Matamoros Coahuila, me imagino que es en toda la comarca lagunera, y a la gente que tenga negocio aquí en Torreón Coahuila, en Gómez Palacio, en Lerdo, en Francisco Madero, este, en San Pedro, en, bueno, en todos los lugares donde llega la señal, espero que también se pueden a este bonito organización que ayuda, es para ayudar a la gente más necesitada, como habían dicho, más vulnerable. Y tú te doy otra preguntita, pero como no tramos bien las preguntas ya en el coco, vamos a cantarle, vamos a, si es que yo canto, pues cantamos. A ver, ¿qué puede ofrecer su organización a cambio de una donación? ¿Qué ofrece? Cuando una persona les ayuda a ustedes, ¿qué hacen ustedes con esa ayuda? Bueno, ya lo dijeron, pero necesitamos que nos expliquen a detalle qué hacen ustedes con esa donación, lo juntan todo el mercado en todo un mes, o así como va llegando, lo van sacando. Créeme que apenas llegan y los desaparecemos, inmediatamente. Es una cantidad grandísima de gente necesitada, que realmente nos faltan recursos, nos faltan aportaciones, patrocinadores, donadores. Recibimos de todo tipo, si yo les mencionaba mucho, lo que a ti te estorba, a otra persona le hace falta. Perdón, Elizabeth, y no nos estamos hablando de dinero, de comida, no, de calzado, de ropa, de si tienes una plancha descompuesta, o sea, la pueden arreglar ellos, o sea, un ventilador, ahorita en este tiempo de calor, un ventilador, no sé, una bomba de agua, o una bombita de agua para que tengan agua en sus casas. O sea, me imagino que también, o sea, todo lo que puedan ayudar, todo, 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 es bienvenido. Exactamente. Hay personas que necesitan desde una silla de ruedas, alimento en esta etapa de contingencia, que no hay trabajo, el alimento es lo primordial, que ahorita el grupo le está dando, los medicamentos, todo, todo lo que a ustedes de verdad no les haga falta, a otras personas les va a solucionar la vida, o les va a dar alimentación uno o dos días, todo se hace con transparencia. Y a nosotros aquí, créanme, de verdad, nos quedamos cortos, por eso acudimos ahorita a ustedes, que nos dieron este espacio, lo cual les agradecemos muchísimo, porque esto empezó como una ayuda por semana, como una ayuda ya cada 15 días, ahora ya son casos y casos que llegan, y ya nos arrebasan, básicamente, no hay entrada, no hay tantos donadores, gracias a Dios sí tenemos, nos falta, nos falta, yo sé que la necesidad de la pobreza es un costal sin fondo, pero vamos a ayudar, vamos a ayudar a vivir a las personas que más lo necesitan, y vamos a hacerlo sobre todo de corazón. Así es, de verdad, y no se les olvide también que hay niños, bebés, chiquitos, pañales, leche, teteras, medicamentos, en buen estado, bueno, sin fecha de caosidad, o sea, todo, todo. Y, amiga, ¿cuál es el objetivo de su organización Comedia de Mi Matamoros? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ahorita? Pues, ahorita como objetivo principal está el dispensario, queremos hacerlo más grande, contamos con la ayuda de un médico de aquí, de la ciudad de Torreón, voluntario, se llama Jorge Alonso, él ahorita en estos momentos está consultando en el dispensario gratis, o sea, les regalamos el medicamento, el que se tiene, y el que no, pues, se hace lo posible por conseguirlo, y por eso mismo los invito a que nos hagan donaciones de medicamentos que ya no necesiten, que ya vayan a caducar, o bien, si ustedes son gustosos de levantar la mano y de decir, yo puedo surtirte esa receta, yo puedo apoyar a esa persona, es bienvenido, todo apoyo es bienvenido. Fíjate, y tienes mucha razón a lo que acabas de comentar, de la medicina, hay muchísima gente, yo me incluyo, que hay mucha gente que tenemos casi un cajón lleno de medicinas, y no lo usamos, o sea, y no está caducado, o sea, ahí lo guardamos, a lo mejor se me vuelve enfermar de la garganta, o del estómago, o de la gripa, porque ya tengo ahí que, pero, a lo mejor te vuelves enfermar, pero no vas a usar ese medicamento, porque vas a ir con el doctor, y no te van a recetar otro medicamento nuevo, y ese medicamento ahí se va quedando, y se va quedando, y se va quedando, eso es muy importante, de verdad, eso es muy importante, que si tienen medicinas guardadas, y ya no le van a usar cualquier medicina, hasta para la diarrea, cualquiera, para la cabeza, para cualquier medicina que tengan, donenla, por favor, y donde está ese dispensario, donde está? Está en Avenida Suazua, entre Cortinas y Ortega, en la Colonia Maravillas, en Matamoros, también ahorita, lo que nos han estado solicitando mucho, son pañales para adultos, bolsas de colostomía, sondas, también porque hay mucha gente que la requiere, y pues, sinceramente, nosotros, ahorita no podemos costear, las bolsas de colostomía, porque, si son un poquito, es un gasto un poquito fuerte, entonces, yo los invito, a que si ustedes tienen una bolsa de colostomía, una caja de paracetamol, una, una caja de diclofenaco, no sé, aunque no esté completa, que sea media cartera, una cartera, o sea, todo, todo, todo hace falta aquí, en el dispensario, una bolsa de pañales, aunque ya esté abierta, no importa, nosotros hacemos lo posible, porque llegue, en las mejores condiciones a la gente. La verdad, que en serio, yo no sé si la gente, que nos está viendo ahorita, está agarrando conciencia, y diga, sí, cierto, yo tengo esto, ah, es cierto, yo tengo lo otro, bueno, un ratito más, van a aparecer ahí abajo, en la cintilla, direcciones, teléfonos, a donde pueden dar este donativo, que realmente yo, yo pienso que, no sé, digo, hablando del dinero, de donativos de dinero, yo creo que ese tema, es muy delicado, es muy delicado, y no sé cómo le puede hacer la gente, que quiera donar, no sé, sabes que yo te puedo donar, no sé, 100 pesos, 200 pesos, ahí, ahí, cómo le hacen ustedes, o ustedes les saben que, se comunican con ustedes, y le dicen, no, mejor dénoslo en esencia, o no sé, cómo le pueden hacer ustedes. Bueno, la mayoría de los donativos, han sido, en especie, pero sí, tenemos, casos, donde sí necesitamos, este, efectivo, o donde sí, tú no puedes, acercarnos, puedes hacer un, nunca nos hemos manejado, por depósito, te voy a ser sincera, por lo, por lo general, a un inicio, pasábamos a los domicilios, o nos lo llevaban, a los locales, este, más céntricos, donde están, parte del equipo, entonces, esa era la manera, y, y pues no sé, si es más fácil, verdad, proporcionar una tarjeta, este, pues se proporciona, te digo, todo gasto, toda entrada y salida, se va a, a, a publicar, y a decir, verdad, en qué, fue, utilizada, y créanme, va a ser de la mejor manera utilizada, si ustedes nos dan esos 20 pesos, créanme, que, podemos hacer mil cosas, con esos 20 pesos. Y fíjate, aparte de todo eso, lo que está comentando Elizabeth, yo, sí lo, he visto en sus redes sociales, todo lo comentan, de hecho, la otra vez, vi un chavo, que lo, que le pagaron la, la ambulancia, no, también vi otro chavo, que le dieron, no sé si, no sé qué era, y lo estuve viendo, pero, o sea, sí lo hacen, sí lo hacen, alguien de ustedes, bueno, cada quien, no sé si, voy a empezar por, por ya aquí, me puede comentar, o me puede contar una historia pequeña, de alguien que realmente, a ti te haya tocado, las fibras de tu corazón, y, que, sabes qué, pues, porque me imagino que a veces, las lágrimas salen, y no son de cocodrilo, son lágrimas del corazón, entonces, este, no sé, algún, algo, que hayas tenido algo así, bonito, que digas, que sientas aquí unas mariposas en el estómago, y no porque estás enamorada de tu esposo, este, por ayudar a la gente. Pues, son dos, bueno, todos, pero, los que más me han tocado, el corazón, es hace, si no me equivoco, hace casi un mes y medio, estuvimos apoyando, a una niña, aquí en el hospital infantil de Torreón, lamentablemente, pues, la niña falleció, no resistió una cirugía, y pues, falleció la niña, tenía cinco años, pero, sí, la estuvimos apoyando, en todo lo que, estuvo en nuestro alcance, en nuestras manos, la apoyamos hasta el final, si se puede decir así, a la niña, también están, cuatro personas, de elegido congregación Hidalgo, que, en verdad, el día que ustedes quieran, yo personalmente, puedo llevarlos a su domicilio, para que vean realmente, la situación en la que ellos viven, es una situación muy difícil, porque, los cuatro, tienen discapacidad, y pues, viven solos, prácticamente, pues, ellos se atienden, como pueden, no pueden, no caminan, como una persona normal, tienen que doblar sus pies, tienen dificultad, y los arrastran, o sea, ellos, sus manos, no tienen mucha fuerza, en sus manos, o sea, tienen un hermano, que, de veras, él no puede ni comer solo, él no tiene que cambiar de pañal, si tiene que bañar, o sea, son atenciones más, más especiales, para él, entonces, son a las, son unos de los dos casos, que te puedo mencionar, así rápidamente, que, que sí me han tocado, todo el corazón, así, a fondo, fíjate, o sea, es muy lamentable, lo de la niñita, el angelito, que, que desgraciadamente, bueno, perdió la batalla, pero, qué bueno que ustedes dos, estuvieron, la organización, estuvo luchando, para, para salvar a la niña, en lo que, ella necesitaba, y las otras personas, las cuatro de la familia, que dices, oye, y es otra opción muy padre, lo que acabas de comentar, se me ocurrió a mí, no sé, si se permite hacer esto, en su organización, la gente que quiere ayudar, y la gente que quiere llevar, directamente, la ayuda, pero, con un miembro de la asociación, con ella de mi Matamoros, como tú lo comentaste, estaría padre, si alguien quiere ayudar a esa familia, que son cuatro, una ayuda directamente a ellos, claro, que ustedes los acompañan, y para que, realmente vean, que es verdad, que es cierto, porque, como les comenté, hay muchas, muchísimas organizaciones, que, que realmente, sí ayudan bastante, claro, que todas ayudan, pero, pues hay unas no muy creíbles, y otras sí creíbles, entonces, no queremos que pase con ustedes, lo que ha pasado con otras, ¿no? Y este, por ejemplo, Elizabeth, si Comedia de mi Matamoros, no cumple con los objetivos, que dijo ya aquí, ¿qué pasaría? Sería muy triste, la verdad, yo creo que, vamos a, a seguir, a seguir, este, luchando, verdad, por nuestro objetivo, aunque, nos quedemos, el puro equipo, con lo que, se pueda lograr, la ayuda que se pueda dar, pero, no, yo, yo confío, y todo el equipo, confiamos en que, va a haber, hay, existen muchas personas, de buen corazón, y que nos van a ayudar, y si gustan ir, a cada lugar, es totalmente real, todos, los casos que presentamos, son totalmente reales, muchas de las veces, créeme, yo quisiera decir, que no fuera real, pero, son reales, bueno, oigan, ya para, concluir, esta entrevista, que es muy emotiva, para todos, y, también para, una persona, para mí, este, como, puede la gente, que quiera ayudar, la gente, quiere decir, sabes que yo quiero dar, un, no sé, un kilo de huevo, o, medicina, pañales, leche, lo que gusten ayudar, a dónde se pueden comunicar, bueno, como les dije, va a aparecer la cintilla, en el programa, pero, ustedes, también de propia voz, a dónde le pueden acudir, a quién le pueden marcar, o algún número, o algo así, pueden acudir a, Dulcería Tomi, que se encuentra, en calle, Niños Héroes, en el centro de la ciudad de Matamoros, o a tiendas más barato, que como ya dije, hace un rato, calle, la torre esquina, con Carranza, y, ahorita, sí, es muy importante, y, quiero hacer, hincapié, en que, nos apoyen, si tienen una sopa, un atún, en su casa, porque, nosotros, tenemos un proyecto en puerta, de hacer, bueno, es un comedor comunitario, este, y nosotros queremos, aparte de dar las despensas, queremos ir más allá, queremos apoyar a la gente, que de plano, no tiene, pues, nada, nada, nada diario, o sea, y, y, por eso, queremos que la gente nos apoye, porque tenemos, bastantes casos, y, pues, yo creo que, a lo mejor, ahorita, la situación económica, no es la mejor, para muchas personas, pero, yo creo que, a todos nos puede sobrar, una sopita, una latita de chiles, una latita de atún, o sea, no tiene que ser, precisamente, comprado en el momento, o sea, es algo que, tú de todo corazón, quieras donarle a la gente, calzado, ropa, medicamento, como ya lo volví a repetir, todo es bien recibido, y todo, va a parar a las mejores manos, ahorita también, bueno, ya aprovechando despacito, tenemos, pendiente, el techo, de un baño, que le estábamos, haciendo a una señora, de aquí, de la colonia, Jesús Aguilera, en Matamboros, nos falta, nos falta el material, para el techo, ya tenemos regadera, tiene piso, bardas, todo, lo que falta es el techo. Bueno, pues ya saben, amigos, cualquier persona, que se dedique a la construcción, que quiera donar algo, ya saben donde hacerlo, ahorita aparecen los números, en pantalla, y también, otra cosa, lo que el comedor, lo que están comprando, comentando al comedor, yo me comprometo, cuando tenga el comedor, ahí les a cantar, que estén comiendo, y les a cantar gratis, si yo, de verdad, no, no, gracias, yo me comprometo, de verdad, este, su amigo Pedro Vicente, que, ahorita aquí, estamos echándole, un ratito a la, al, de comentarista, y gracias a, aquí les vamos a tener la oportunidad, y también, bueno, soy cantante también, y yo me, me uno a ustedes, para, cuando tengan ese comedor, y les llevar un poquito de alegría, si van a tener la quería, la pancita, fíjate nomás, hasta las ganas, les van a dar de bailar, entonces, yo me comprometo con ustedes, y algo que quieran, ya para, vamos a corto comercial, algo que quieran, ya para despedirnos, pues, que me queda más que agradecerles a ustedes, el espacio que nos han brindado, y decirte a ti, que eres médico, que eres licenciado, enfermero, que tienes alguna profesión, y que no la tengas, que tengas, la, la posibilidad, de darnos ayuda, créeme, vienen casos, jurídicos, casos, este, de tratamientos médicos, a veces necesitamos, batallamos para que, una inyección a cierta persona, desgraciadamente, ninguno de nosotros, lo sabe hacer, verdad, es todo, toda persona, que, que esté dispuesta a apoyar, que tenga el corazón, para ayudar, a quien lo necesita, pues aquí estamos, aquí estamos pidiéndoles, de su ayuda, de su apoyo, y, esperamos, primeramente en Dios, que, que este proyecto, dé para más, verdad, que, lleguemos, aún más, queremos, eh, ayudar a más personas, a, a que sea posible. Bueno, pues hay algo, que quieres agregar, Yaqui. No, pues de igual manera, muchas gracias, por el espacio, y, esperemos que la gente, tome un poquito, de conciencia, y nos apoye, eh, bueno, el apoyo, pues no es para nosotros, es para la gente, eh, nosotros solamente, somos, un, intermedio, intermediarios, eh, y, pues se los va a agradecer, de todo corazón. Ya lo saben amigos, ya lo saben, donde, donde pueden donar, donde pueden hacer sus donativos, si gustan ya hacer donativos, directamente, ya saben también, de quien hablar, van a aparecer los, los en pantalla, donde se pueden comunicar, y, su programa acerca de ti, está muy gracioso con ustedes, porque, esto apenas empieza, apenas empieza, organización, conmedia de mi matamoros, apenas empieza, porque, les voy a comentar algo, no sé si se van a regañar, pero les voy a comentar algo, van a tener su programa propio, todos los, cada semana, se van a transmitir en vivo, donde, ahorita por la contingencia, no van a poder hacer, este invitado, trae invitados, pero van a traer fotos, van a traer todo, vamos a hablar de, como ha progresado, que sigue, que no, entonces, van a ser de casa, van a tener un programa, para ustedes, y, gracias, a la gente que nos está viendo, Dios los bendiga, por favor, toquense ese corazoncito, ahora que están comiendo, que están, no sé, cenando, almorzando, al momento que le van a la mordir al taco, acuérdense también, que hay gente que, necesita, de comida, y se van a tirar, les quedó tanto así de arroz, en el refrigerador, mejor, si no lo pueden, si no se lo van a comer, no lo tiren, no lo tiren, hay muchísimas cosas, que de verdad, que ampliar esta plática, bastante, pero bueno, yo creo que a la gente, ya le quedó muy claro, que es una organización, completamente, seria, sin fines de lucro, y sin ningún, interés político, de nadie, entonces, gracias, amigo Pedro Vicente, no más aporte comercial, el programa, cerca de ti, regresamos. Tacos Pilpita, claro que sí, pues como no, te lleva nuestra deliciosa carne, en cuartos, medios, y kilos de adobada, bistec, pastor y alambre, kilos desde 220 pesos, incluye cebolla, cilantro, limones, salsa verde y roja, además tortillas, pídelo al 8711 77 46 60, y 87 17 98 79 27, tacos Pilpita, claro que sí, pues como no, no,